Será el 19 de octubre cuando Radical llegue a las salas de cine de México y el 3 de noviembre a las de Estados Unidos, un drama que se desarrolla en una zona marginada de Matamoros, Tamaulipas, cuyas familias viven entre la pobreza, la violencia y la corrupción. En esta ciudad se encuentra la primaria José Urbina López, donde los niños que acuden a clases viven diferentes circunstancias de marginalidad, a lo que se le aúna las carencias de las instalaciones de la escuela, donde no tienen acceso a computadoras ni a una biblioteca en condiciones. Sin embargo, con la llegada a la institución del profesor Sergio Juárez Correa, las cosas cambian para los que tienen la suerte de ser sus alumnos, ya que pese a todas las adversidades decide usar un método de enseñanza para que los niños logren alcanzar y desarrollar su potencial. Radical es una cinta dirigida por Christopher Zaya, protagonizada por Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo y Danilo Guardiola. Eugenio Derbez habla acerca de esta historia y cómo llegó a su vida para llevarla a la pantalla grande. a la mayor cantidad de gente posible. Es muy importante que logremos un cambio, han sido cien años que la educación ha sido la misma, la misma manera de educar en el mundo entero, no estoy hablando nada más de aquí, en el mundo entero, en toda Latinoamérica, en el mundo, siempre han sido los niños sentados de un lado, el maestro del otro, la figura de autoridad, cállate, sienta, te levanta la mano. Y Sergio, de alguna manera, encontró un método, cansado un poco de ver que los niños ya no respondían igual, no respondían igual, encontró un método que hizo una gran diferencia y creo que es hora de plantearnos el cambiar un poco la educación a nivel mundial. He estado buscando historias, ahora que tengo la oportunidad de estar trabajando fuera de México, yo me hice el propósito de tratar de cambiar dentro de lo posible la imagen que se le ha dado a los latinos en Estados Unidos, en las películas polimodenses, las áreas que siempre nos dan a los latinos, el bandillero, el asesino, el narcotraficante, y he tratado de dignificar dentro de lo posible a los latinos en mis películas. Y cuando me llegó esta historia, se nos acercó el reportero, el que escribió el reportaje original en 2012, Joshua Davis, y nos llegó con el artículo y dijo, oiga, no, no quieren hacer en película esta historia, y yo me acuerdo cuando me la ofreció, haber estado sentado en la sala de mi casa en el 2012, estaba yo cenando, estaba viendo el noticiero en la noche, cuando vi la portada que decían The Next Steve Jobs, el futuro Steve Jobs, y vi a Paloma en la portada y dije, ¿qué es esto? O sea, me quedé con la curiosidad de saber más de ella, qué había detrás de esa historia, y nos vemos entonces cuando me llega la oportunidad de contar la verdadera historia, y me doy cuenta que no nada más era Paloma, sino que eran sus compañeros, ellos también lograron subir, ser de los peores evaluados a nivel nacional a donde llegaron, y luego descubrir que detrás de ellos había una cabeza que era el señor Sergio Juárez, se hizo una historia interesantísima que había que contar, y dije, es el tipo de historias que quiero contar, en donde hartos de ver en las noticias, nada más violencia y malas noticias cerca de México, de repente es una película que hable bien de un mexicano, como es el caso de Sergio Juárez, se me hizo muy interesante. Radical está basada en una historia real que sucedió hace 12 años, una historia de esperanza, pero también de superación y supervivencia, donde se puede perder o ganar, pero nunca se deja de intentar. El profesor Sergio Juárez Correa, quien inspiró esta película, y es el verdadero héroe en la historia, esto comenta. Espero que disfruten esta historia de grandes retos, de muchas dificultades que se enfrentan los niños en estos momentos, pero que creyendo en sus sueños pueden lograr grandes cosas. Porque tal vez cansado de ver a mis alumnos con ese sentimiento de tristeza, llegar al aula y solamente sentarse y ver a esos alumnos que con dificultades a veces van, con ganas de a veces ya regresar a sus casas y no disfrutar ese momento de clases, me hizo cambiar un poquito el horizonte. Es decir, hace falta a lo mejor no sentarlos donde mismo, sino variar, despertar en ellos la curiosidad, que es una parte fundamental. Otro de ellos es la motivación, algo bien importante que como profesor tenemos que despertar a nuestros alumnos, el hacerlos que se motiven, que al día siguiente regresen con ganas de estar frente al maestro, a sus compañeros, el socializar, creo que esa es la parte fundamental. Cuando motivamos a nuestros alumnos, ellos quieren regresar a la escuela. Parte de la experiencia como alumna de la Escuela José Urbina es la de Paloma Noyola, quien habla de la experiencia de ver su historia en el cine. Primero que nada, pues muchísimo agradecimiento con el profesor, porque fue el que me impulsó, el que cambió mi mentalidad, y gracias a eso pude seguir avanzando, seguir estudiando, seguir preparándome. Y las matemáticas siempre me van a gustar, las sigo disfrutando muchísimo, pero conforme fueron pasando los años, fui teniendo nuevos intereses, fui desarrollando también las inquietudes por conocer más, y me enamoré de la carrera de Derecho, entonces ahorita estoy estudiando Derecho, estoy por terminar la carrera, el noveno semestre, y estoy seguro que me gusta. La joven actriz Jennifer Trejo interpreta a Paloma en Radical y esto comenta. Pues yo soy Paloma, como dice en la película, y aquí tenemos a la palabra Paloma la verdadera. Yo soy la fake. Y pues al principio, cuando yo llegué y ya me habían dicho que iba a ser Paloma, me enseñaron en la portada, y cuando vi a Paloma de alguna manera u otra conecté con ella, y pues sí, al principio fue raro saber que tenía que interpretar a una persona que está viva, porque, no sé, tal vez a veces toque interpretar a personas que estuvieron vivas, pero ella está aquí, está aquí conmigo, entonces siempre intenté como acercarme a ella y preguntarle, no sé, cómo te sentías en la escuela o cosas así, para poder interpretarla totalmente como es Paloma. Radical es una buena historia conmovedora que vale la pena ver, no se la pierda.